Música Continuamos con más en Infora en Abgete. El sistema biométrico utilizado por el Registro Nacional de las Personas para la Captación de Datos y Emisión del DPI es preciso y confiable, por lo que se confirma como el medio más seguro con el que se evitan intentos de fraudes. El rostro, la geometría de las partes de nuestro cuerpo, los ojos y huellas digitales son algunos rasgos que nos hacen únicos y permiten diferenciarnos de los demás seres humanos. RENAP, a través de la emisión de un DPI, da certeza de la identidad de cada uno de los ciudadanos que han buscado quedar inscritos en los registros. Por eso, acude a un sistema inequívoco para reconocer a las personas que hacen uso de la captación de datos biométricos. Al momento de solicitar un DPI, el ciudadano deposita la confianza para el resguardo de su identidad y, al mismo tiempo, RENAP le descarta la posibilidad de que sus registros sean usurpados. El sistema biométrico es tan preciso y confiable que es confirmado como el medio más seguro con el que se evitan todo tipo de fraudes y delitos. Para InfoRENAPGT, Caterin García. Durante el 2019, RENAP realizó jornadas de acercamiento de servicios que permitieron a decenas de guatemaltecos obtener su documento personal de identificación. Esta labor está a cargo de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social. A través de las Jornadas de Acercamiento de Servicios, el Registro Nacional de las Personas, RENAP, busca los mecanismos adecuados para lograr la identificación de personas que no han podido realizar su inscripción de nacimiento y obtener su documento personal de identificación. Este es uno de los objetivos de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social, la cual enfoca los planes en los departamentos con mayor incidencia y que, generalmente, se encuentran en el altiplano del país. Por eso, durante 2019 se realizaron 11 jornadas en 7 departamentos, donde se atendieron a 173 personas para que obtuvieran su DPI. Durante las jornadas es una atención personalizada, porque nosotros tratamos de llegar hasta la residencia que el usuario dejó consignada entre su hoja de enrolamiento para indicarle cuál es el problema por el cual no ha podido recibir el documento personal de identificación, asesorarle acerca de la forma, los procedimientos y los pasos que debe seguir para la obtención del mismo y darle acompañamiento hasta que lo pueda obtener. Todo el trabajo que realizamos en el Departamento de Verificación de Identidad es de forma gratuita. Al usuario no se le cobra ni un solo centavo. El trabajo de los profesionales de verificación de identidad y apoyo social se realiza en distintas comunidades, visitando los domicilios de los usuarios registrados al momento de la captura de datos en RENAP y consultando con familiares y amigos cercanos. Para eso es fundamental el apoyo de autoridades locales, tanto de las municipalidades como de los consejos comunitarios de desarrollo. Cabe resaltar que las acciones de investigación, documentación, acercamiento y visita a los domicilios se realizan sin ningún costo para el usuario, pues el único objetivo es que los guatemaltecos gocen del derecho a la identidad y obtengan su documento personal de identificación. Miles de DPI fueron emitidos por la institución a los guatemaltecos que por primera vez o por reposición decidieron acudir a una oficina registral a tramitar su documento de identidad. Veamos más detalles en la siguiente nota. En el año 2019, más de 1.173.000 guatemaltecos realizaron una solicitud ante el Registro Nacional de las Personas RENAP para obtener el documento personal de identificación DPI, según datos del Departamento de Estadística de la institución, superando la cantidad de cada uno de los últimos cinco años. El trámite que más demanda tuvo fue el DPI por primera vez, ya que 420.000 nuevos ciudadanos acudieron a las oficinas de RENAP en todo el país para obtener el documento. Mientras, según la estadística, durante 2019, 386.000 chapines tuvieron que solicitar un nuevo DPI debido a que fue perdido o robado, según el reporte que dieron ante las autoridades. Asimismo, 296.000 guatemaltecos llegaron a las sedes de RENAP a cambiar su documento por deterioro o destrucción. Los departamentos donde más se realiza el proceso de un nuevo DPI son Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Alta Verapaz, mientras que Jalapa, Baja Verapaz y El Progreso es donde menos se solicita, según el reporte del año pasado. Los últimos 12 meses también superaron la entrega de DPI en el extranjero, ya que se emitieron en Estados Unidos 64.060 plásticos. Los estados donde más demanda se dio fueron California, Maryland, Nueva York, Texas, Georgia e Illinois. El documento también se emitió a 163 guatemaltecos en Madrid, España. Debido a que el DPI vence cada 10 años, para este 2020 hay 2.316.519 documentos personales de identificación que caducaron para realizar actos civiles, legales y administrativos. El departamento de Guatemala es donde más casos se registran, con un total de 314.661. Le sigue Huehuetenango con 208.820, San Marcos con 186.223 y Alta Verapaz con 172.597. La entrega del DPI se realiza en 15 días hábiles y tiene un costo de 85 quetzales. Informó para InfoRENAP, Edgar López. Ahora veamos más información. Esto tiene que ver con la cantidad de DPI disponibles en las oficinas de RENAP a nivel nacional. Preste atención, pues en nuestras sedes tenemos 147.609 documentos personales de identificación disponibles. De estos, 47.896 están en las oficinas del departamento de Guatemala. Luego sigue Huehuetenango con un total de 12.000 DPI listos para ser entregados. Además, está Quiché donde se han distribuido 9.281 documentos. También está en la lista el departamento de Quetzaltenango, donde 9.181 DPI están esperando por sus propietarios. Sigue el departamento de San Marcos, en cuyas oficinas hay 8.283 DPI disponibles. Estas cifras, más los restantes 17 departamentos, hacen un total a nivel nacional de 147.609 documentos distribuidos al 15 de enero de 2020. La emisión del programa RENAP Radio número 35 tuvo como tema principal el plan de atención a los usuarios de RENAP durante el 2020. Y el invitado fue el licenciado Rafael Andrade, jefe del registro civil de la institución, quien habló acerca de los horarios que se tienen habilitados en las sedes a nivel nacional para atender las solicitudes y trámites de los usuarios, así como del personal, que constantemente recibe capacitaciones para ofrecer un servicio de calidad. También recordó que se pueden utilizar los servicios electrónicos de RENAP a través del portal www.renap.gov.gt o descargando la aplicación móvil RENAP-SE para solicitar certificados y reposiciones del DPI, con lo cual evitará llegar a una sede de la institución y de igual manera podrá obtener sus documentos. Andrade también mencionó que se están haciendo remodelaciones en la sede central de RENAP para que el usuario tenga una experiencia agradable al realizar sus trámites y también recordó que está habilitado un espacio adicional de atención en el centro comercial Asia Mall. Esto como parte de las acciones puntuales en temporada alta de demanda de servicios registrales en RENAP. Recuerde que este y todos los jueves le esperamos a través del 107.3 FM de TGW para una nueva emisión de RENAP Radio. Pequeños cambios hacen grandes diferencias. Así lo verán los guatemaltecos que se acerquen a la sede central de RENAP, donde ya están por finalizar los trabajos de remodelación del área de atención a los usuarios para dar un servicio eficiente y de calidad. Miles de usuarios acuden diariamente al Registro Nacional de las Personas RENAP, en donde se brinda una cantidad de servicios relacionados a la identidad de los ciudadanos. Sin embargo, son tan variadas las solicitudes que para brindar un servicio de calidad y eficaz, RENAP utiliza un mecanismo electrónico de sistema de colas que facilita la coordinación entre cada servicio y mejora los tiempos de espera de los usuarios. Es decir que, desde el momento en que se ingresa a las instalaciones, personal altamente capacitado lo orienta en cuanto al servicio que le asistirá, entre ellos un número correlativo con la letra del servicio o trámite que viene a realizar, mismo que es proyectado en una pantalla que está a la vista de todo el público que hace tiempo en la sala de espera. Pues el sistema de colas es muy esencial para nosotros acá en la sede, ya que desde el área de información se le indica a la persona, según el trámite, qué ventanilla lo va a atender. Si es una persona ya de la tercera edad o con alguna discapacidad, pues se les brinda la prioridad que el sistema nos otorga para cada ventanilla. Y la verdad es de gran ayuda, ya que mantenemos el orden y podemos ubicar para que la gente salga más rápido de los trámites que vienen a realizar acá con nosotros. Es importante indicar que cada servicio tiene asignado una letra que identifique el trámite a realizar. Por ejemplo, la letra S es para atestados, la letra I para las inscripciones, X para una inscripción extemporánea, la letra L para legalizaciones y negativas, la P de procesos, la D de digitación, la T de enmiendas, la letra N para la sala de notarios y la vocal E para la captura de datos del DPI. Todo como parte del Plan de Atención al Usuario 2020. Reportó para InfoRenap GT, Rosario Calderón. Recuerde verificar la fecha de vencimiento de su DPI en la parte de atrás y si caduca, acérquese a renovarlo anticipadamente a una de nuestras oficinas registrales. Es momento de un corte y ya regresamos en InfoRenap GT. Al regresar, Mircini Moliviatis, la máxima representante de la gastronomía chapina, es nuestra guatemalteca que ha dejado huella.